Muy buenos días a todos. Bueno, vídeo que estoy grabando de noche. Estoy aquí con la lamparita que me hace siempre compañía. Estoy grabando de noche porque mañana por la mañana viajo a Madrid por trabajo. Me imagino que el vídeo del mediodía lo haré ya desde Madrid. Aunque tengo que publicar también una colaboración con Andrés Martínez, una charla fantástica que estoy seguro que os va a gustar. Y bueno, estoy haciendo este vídeo después de ver el partido de Portugal. Que por cierto, Roberto Martínez sacó un montón de jugadores de ataque. Mucha posesión, pero al final las pasaron canutas. Se vuelve a demostrar que la posesión sin verticalidad, sin eficacia, no vale de nada. La verdad es que en la Eurocopa, sacando Alemania y España, digamos de las selecciones así que eran favoritas en su partido, en su partido, pues aunque bueno, España no era muy favorita contra Croacia. Digamos que podía estar la cosa bastante pareja, ¿no? Sobre todo viendo las participaciones de Croacia últimamente en Eurocopas y Mundiales. Pero quiero decir, sacando España y sobre todo Alemania, no han convencido, porque Francia nada, la Holanda de toda la vida, ahora Países Bajos nada, y Portugal hoy sí ha dominado y tal, pero no ha sido todo lo efectivo que debería. Pero bueno, ha sacado los tres puntos, ¿no? Y bueno, pues quería hacer este vídeo porque lo de Arda Guller, de verdad que le va a provocar un dolor de cabeza a Ancelotti, si es que no se lo estaba provocando ya. Porque este año, pues oye, el chaval recién llegado y demás, y con muchos problemas al principio de temporada con las lesiones, y el rato que lo ha ido sacando poco a poco, que el chaval ha tenido que esperar y demás, la impaciencia lógica y normal en un chico de esa edad y con todo lo que ha pasado, pues los ratos que ha salido, es que ha metido seis goles en 300 minutos. Y con la selección turca, pues fijaros, en su debut, el partido, o sea, el debut de Eurocopa, el partido de Eurocopa que se ha pegado, y pues se ha llevado el MVP porque ha metido, aparte de jugar muy bien, pues ha metido un golazo tremendo. Y que este chico tiene un idilio con el gol y que está tocado con la varita es algo más que evidente. Bueno, solo no lo ve un ciego o un arniano, que me imagino que ahora le pondrá todas las pegas del mundo al jugador, el jugador que, por cierto, se hartaron de poner portadas de que ya lo tenían fichado. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de un jugador que el año que viene va a entrar en rotación, pero en una posición más alta, quiero decir, con muchas más probabilidades, y un jugador que, bueno, Ancelotti, todos sabemos que es el ideal para buscar nuevas posiciones a los jugadores, para tratar de calmarlos, para gestionar ese vestuario y demás, pero un jugador que viene pidiendo paso y que evidentemente el año que viene, si todo va normal, tiene que jugar muchos más minutos. Muchos más minutos. Vamos a hablar de todo ello y cómo podría encajar en el sistema y demás. Que eso todo aún está por ver. Dentro vídeo. Dadle al play. El año pasado, en la temporada pasada, comienzo de temporada pasada, bueno, el año pasado, en el mes de septiembre, bueno, falta que un par de meses para hacer un año, cuando Arda Guller ficha por el Real Madrid, el Real Madrid tenía ese jugador referenciado, evidentemente Juní Calafán lo tenían al punto de mira, lo que pasa es que está planificado, pues para este año, para este año. Pero, el andar por allí los moscones de bastantes equipos europeos, no os penséis que solo fue el Barcelona, aunque el Barcelona fue el que fue con todo para allá y con toda la intención, entonces el Madrid le obliga a adelantar plazos. El Madrid se lleva al jugador porque lo tenía trabajado mucho antes, ¿no? Está claro. Esto es así. Siempre pasa eso con el Madrid, con los jugadores jóvenes que tiene referenciados, cuando llegan los demás a meter narices, como el Madrid ya lleva un trabajo de atrás, pues se lo suele acabar llevando. Hablábamos de aquella que su entrenador, hasta hacía unas semanas, había sido un buen conocido mío, Jorge Jesús, entrenador portugués, que estuvo allí en Fenerbahce un año y que se marchaba a Arabia, al equipo de Neymar, donde, por cierto, ha ganado la Liga Árabe, o sea, de allí de Árabe Saudí, rompiendo todos los récords. Bravo entrenador portugués. Jorge Jesús nos decía, hicimos un vídeo, recordáis, nos decía que era el jugador joven con mayor talento que había visto en los últimos años, que era un jugador que evidentemente estaba por hacer, tenía que ganar, ya nos dijo de aquella, tenía que ganar fondo físico y tenía que, él le dice el chasis, ampliar el chasis, tenía que acabar de coger masa muscular, anchear, para ganar duelos, poder aguantar los choques y sobre todo fondo físico, masa muscular, porque decía él, en el fútbol europeo, cuando del salto necesita más potencia y fondo físico para aguantar 90 minutos, dice, porque en estos momentos aún no los aguanta, ¿no? Eso es justo lo que el Real Madrid ha hecho, nada más ha llegado Guller y se lo ha permitido después de las lesiones, es lo que el Real Madrid ha hecho. Y Jorge Jesús, repito, decía, era el jugador joven con más talento que había visto en los últimos años. Jorge Jesús, que para quien no lo conozca, pues lo ha ganado prácticamente todo con Benfica, menos el título europeo, es verdad que perdió una final de la UEFA con el Sevilla, en dos etapas que ha estado en el Benfica, lo ha ganado todo, casi nada la cantera que tiene el Benfica, todos los jugadores que hoy están referenciados en Europa, que salieron de la cantera del Benfica, pasaron por sus manos, ya sabemos que la cantera del Benfica es fantástica, ¿no? y que en Brasil, pues hace cuatro temporadas, en Flamengo, se fue a Brasil, levantó Flamengo otra vez que llevaba una temporadita mal, gana el campeonato brasileño, gana la Libertadores, gana la Libertadores, en Flamengo, desde que se fue, Jorge Jesús de Flamengo comenzó la dinastía de Palmeiras, pues ese entrenador que ha tenido grandes talentos brasileños, portugueses y además, dijo que Arda Buller era el talento joven que más le había sorprendido en los últimos años y no se equivocaba, Jorge Jesús, que es un entrenador 60, 60 y largos años, 60 y largos años y ha visto mucho fútbol. Arda, este año, ha tenido problemas con las lesiones, le ha impedido bastante al principio, él lo pasó muy mal, lo contamos aquí en un vídeo muy personal con el tema de Buller, en fin, no tuvo que ayudarlo, muchos momentos críticos donde llegó un momento de estar desesperado y quería volverse a su país, eso lo contamos aquí y no lo contamos hasta que nos dieron permiso para contarlo. Bueno, después de todo eso, el chaval ha salido de esto más fuerte, mentalmente, sobre todo, y después lo que ha hecho es prepararse, le han hecho entender que para este tipo de lesiones y sobre todo para el fútbol de élite hay que ganar masa muscular, prepararse, hemos visto a trabajar como un animal, su cuerpo está cambiando, es más que evidente, solo hay que ver imágenes del principio cuando llegó al Madrid y verlo ahora con el Madrid o con Turquía, el físico ha cambiado, pero vamos, es que es el día y la noche y bueno, pues el jugador durante este año, sobre todo de la mitad de temporada para adelante, pues la juventud, la impaciencia, el querer jugar, todos los jugadores del Real Madrid, la plantilla del Real Madrid, todos flipaban con él, Kroos, vamos, lo ha lavado, Bellingham, todo el mundo, Vinicius, flipan con lo que hace ese hombre en el campo, lo que pasa es que hay que extenderlo, hay que aguantarlo en el tiempo y eso es lo que empieza a hacer. Después, aparte, es un tío que es un crío que como digo yo es el hijo pequeño del dios del fútbol, está tocado con la varita, jugador que en cuanto se aproxima a línea de ataque, acaba marcando, repetíamos en la entradilla que el Real Madrid ha hecho seis goles en 300 minutos, con la selección turca hoy sale, ya el otro día veíamos su partido de preparación, lo que hizo en el segundo tiempo que dirigió todo el equipo, hoy ha hecho prácticamente lo mismo, junto a Chalanoglu y bueno, ya me ha marcado un golazo tremendo y se ha llevado el MVP en un debut en una Eurocopa. Es que, aparte de ser muy bueno, es que tiene eso, está tocado con eso que solo tienen los grandes futbolistas. está claro que es joven, hay que tener calma y todo esto, pero ese mensaje empieza a ser más, va a ser cada vez más, empieza a ser, o va a ser cada vez más difícil de sostener. El año que viene, o sea, dentro de nada, cuando comience la nueva temporada, si todo va bien y no hay ningún problema, Arda Guler es un chico que va a entrar en rotación, pero claro, en un punto de partida mucho más alto que el del año pasado. Porque, si sigue progresando así en la Eurocopa y tal como lo viene haciendo, como terminó la temporada el año pasado en el Madrid, a ver quién es el guapo que le dice a este jugador que tiene que esperar su momento. que tranquilo que ya llegará, no, ese mensaje se va a acabar. El Real Madrid para el año que viene, la gente está hablando que va a jugar un 4-3-3, ya sabéis los que sigáis el canal que yo tengo una pedrada que no es así, yo creo que el Real Madrid va a jugar un 4-4-2, primero porque le falta a Toni Kroos, porque falta un hombre ahí que dirija, sea el director de orquesta y el Madrid se va a querer proteger de eso, hasta que encuentre pues un jugador o dos que lo suplan entre los dos, quiero decir, y estoy seguro que el Real Madrid va a jugar de entrada, digamos, la base del Real Madrid va a ser la misma de este año con el Diamond que dice que dice Ancelotti y después va a avaliar, va a ser versátil como lo fue la semana, la semana, la temporada pasada exactamente igual, partiendo de ese dibujo habrá partidos que juegue 4-3-3 porque se lo permite el rival y porque es conveniente, no me cabe duda, pero me refiero a los partidos gorgos el Madrid va a jugar, creo, pienso yo, por lo menos al principio de temporada va a seguir igual, después veremos en lo que evoluciona. Si partimos de esa base, pues el Real Madrid jugaría, pues por ejemplo, con Chomeny, Camavinga, Valverde y Bellingham. tendríamos dos jugadores que podrían entrar cubriendo el puesto de Bellingham en una potética media punta o en banda derecha que son Brahim y Guller. Esos dos jugadores pueden jugar en la media punta sin ningún problema y pueden jugar en banda derecha, evidentemente, y son muy buenos los dos, con muy buenas cualidades. Brahim más ratonero, más 1-2, zig-zag, ¿sabes lo que os digo? Con mucho peligro y pero muchísima calidad. Guller, pues un jugador de más toque, más pase, más visión y un toque de balón exquisito. Tendríamos, por ejemplo, para entrar en rotación en los volantes, por ejemplo, a Ceballos y a Modric, porque, repito, Ceballos no sé lo que pasará, pero la impresión y lo que me dicen a mí desde el club es que ganas de salir no tiene ninguna. Ahora, depende de la oferta que llegue. Ya hemos dicho, estamos al principio del verano y ya iremos hablando. Bueno, pues esos son los jugadores, Modric y Ceballos, que pueden jugar perfectamente en cualquiera de los volantes o incluso en un momento dado pueden jugar ayudando al pivote en el centro, bien se ha hecho venido, bien se ha Camavinga, Guller y Brahim para o jugar por la derecha o jugar en la media punta. Es que incluso hemos visto algunos de los dos a veces aparecer por la izquierda, pero bueno, ¿entendéis lo que os digo? Bueno, en ese hipotético sistema Guller va a tener que entrar y va a ser de la partida. Con ese 4-4-2 arriba jugará Vinicius y Mbappé. Los que entrarán en rotación arriba, pues serán, si juegan con 4-4-2 pues será Rodrigo Hendrik y Joselo para rotar ayudando a Vinicius y Mbappé. Esto es así. Si juega con un 4-3-3, cosa que a mí me extraña, pues jugaría por el centro del campo con Bellingham, Camavinga, Valverde, por ejemplo, Ochoa, yo jugaría con Camavinga. Y arriba Vinicius y Mbappé, Rodrigo. Ahí, Guller, pues, en fin, lo mismo, entraría en la rotación para jugar o bien en la derecha, pues fíjate, es que para jugar con 4-3-3 en el medio no lo veo. Lo veo jugando de media punta, eso sí, podríamos jugar con 4-3-3 siempre que los de arriba, jugando con 2 por delante y 1 por detrás que fuera Guller, también podría entrar ahí en esa rotación, también podría ahí, también podría desempeñar ese rol sin problema ninguno Brahim, por ejemplo. El Real Madrid puede probar, puede probar, aunque lo veo más difícil, un 4-2-3-1 jugando con doble pivote. Veremos cómo van las cosas, veremos cómo de seguro se encuentra el Madrid sin cross, veremos en la salida de balón y demás, pero podría probar eso jugando con 4 defensas, 2 pivotos que serían Camavinga y Choumeny, jugar con 3 por delante, Valverde, derecha, Bellingham en el medio, Vinicius izquierda y arriba en punta, en papel, aunque ese sistema seguro que entre Vinicius en la banda izquierda y en papel, seguro que se irían moviendo ahí en la zona, uno partiendo de la banda de vez en cuando, el otro moviéndose hacia el centro, seguro, porque además Ancelo utiliza mucha libertad a los jugadores. Pero me refiero, en ese sistema, ahí también podría entrar, en ese 4-2-3-1, podría entrar perfectamente, jugando con esa línea de 3 que jugaría por detrás del punta. Pero lo que está claro es que este jugador ha tirado la puerta abajo y va a pedir entrar, va a pedir entrar y tú no le puedes cortar la progresión a un jugador de estos para el año que viene, para la temporada que viene, para dentro de dos meses, si todo va normal, Guller tiene que estar en la parrilla de salida a la altura de Brahim. Eso es así. Y en ese dibujo que yo digo que va a seguir usando, por lo menos de entrada, Ancelotti, que es con el diamante, igual, como le dé a Guller, tres o cuatro partidos, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Es joven. La experiencia tiene que cogerla, el fondo físico que ya lo ha mejorado mucho, pero seguramente aún tiene que mejorar, todo eso está muy bien. Pero hay jugadores que están tocados con la varita y el que lo tiene, lo tiene. Tú le decías a Raúl con 18 años que no era titular en el Real Madrid o que se aguantase y que esperase cuando tiró la puerta abajo y tiró la puerta al almacén y todo cuanto había. ¿Qué pasa? Que el Madrid tiene una plantilla buenísima y grandes jugadores. Evidentemente no va a ser titular. Guller no lo va a ser. Pero que va a estar para entrar en ese volante, en esa media punta y ser, pues, ¿por qué no? El primer cambio o el segundo en el mismo estatus que Braín. Se acabó. Y después que el terreno de juego y la pelota dictamine quién está uno por delante del otro. Porque al final lo que marca siempre, lo más justo que hay en el fútbol es los minutos jugados y el balón en la hierba. Eso es lo que marca quién está por delante de quién. Ya está. Pero a ver quién para a este muchacho con esta progresión y con lo que está haciendo. Que no se arruga con la edad que tiene allá donde vaya. Que se ha puesto la camiseta del Real Madrid que otros jugadores que vienen aquí hechos ya, jugadores hechos y muchos algunos ya triunfando de otro sitio y se ponen la camiseta del Madrid y miran para arriba y mucha presión. Se lo hacen encima, literal. O un jugador joven que lo metes ahí y madre mía, es normal, ¿no? Este no. Tiene un desparpajo tremendo, tiene personalidad, sabe, sabe lo que tiene dentro y lo desarrolla y juega al fútbol como ha jugado siempre, como lo ha interpretado siempre, como desde crío. Y eso, en el día de fútbol de hoy, ese desparpajo, esa iniciativa, ese dejar volar las ideas y hacer lo que lleva dentro, vale mucho, por más que estés en el Bernabéu o en cualquier escenario de gran campo europeo. Le da lo mismo, este la Champions en la Liga, es que lo hemos visto los ratos que ha salido, le da igual. El Madrid ha fichado un jugador tremendo y lo vamos a disfrutar los próximos años. De verdad que estamos haciendo una plantilla que es una plantilla tremenda. En fin, os leo, ahí estáis de acuerdo, si no, me dejáis ahí en la caja de comentarios. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente.